SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FORSTON, YO SOY CHAD Y CONTINUAMOS CON ESTA SERIE, ESTE ES EL ÚLTIMO NIVEL, BUENO AL MENOS QUE MARCAN EL MAPA DE JOE AND MAC PARA EL SUPER NINTENDO, LA VERSIÓN DE ARRI, HIJO DE SU MADRE, PORQUE ESTAS AHI HUESITO, NO, AH, PINCHE CHINGADERAS, PORQUE, PORQUE PINCHES RAYOS, QUE ME GOLPEAN, LA VERSIÓN ARKADE ESTÁ CHIDA, CREO QUE ESTÁ CABRONO HABLAR DE GRAFICOS EN ESTAS CONSOLAS, PERO PUES EL ARKADE TENÍA MUCHO MÁS PODER DE PROCESAMIENTO, SE VEA MÁS CHIDO, PERO EL NINTENDO IBA, ESTABA EN LA PELEA, ESTABA RIFÁNDOSE EL FÍSICO, ES QUE NO LE ENVIDIABA NADA A LAS ARKADE, PORQUE, PORQUE ME PEGAS, VAMONOS, OH, QUE LARRE CHISTOSA, PISALE, 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 Y ENTONCES, MALDITA SEA, MUERTE, EY, EY, NO SAN MALITOS, AHORA QUIEN ME VA A LLEVAR, QUIEN ME VA A LLEVAR, O PUEDO PISAR AHÍ, NA, ESTOY 1000% SEGURO QUE NO PUEDO PISAR AHÍ, AH, NO, SÍ, MIRA, SI PUEDO PISAR, NO HAY PEGAS, NO HAY PEGAS, NO HAY PEGAS, NO HAY PEGAS, AH, RAYOS, NO TENÍA QUE MATARLOS, MALDITA SEA, YA, PORQUE APARECEN ASTA AHORITA, HUEBONES, TATATATAH CHI CHU, CHILI CHI CHI CHI, CHILI CHI CHI, THASHI CHI, ADEOS, JUL opportunity, 135. Ah, qué buena, qué buena Maravillosa jugada, maravillosa Esta madre tiene así El rango de golpe Está muy cañón, eh Vertebra ¿Por dónde viene? Ahora sí no me dejaré engañar y me voy al medio Ah, otra vez tú Justo hablábamos de jefes aburridos Y me sale esto Ay, coño, pincho Justo sales tú, carnal Ah, ¿por qué rebotan? ¡Hijos de tu madre! No seas mamón Desde aquí te madreo Güey, güey Güey, esto va a estar cabronsísimo, eh Esperen mucho llanto Esperen mucho aquejada Güey, estoy muy lejos ¿Por qué me pegas? Y ahora, y ahora Es que no puede ser, no puede ser Qué chinga contigo No por burlarme de ti, ¿verdad? No, 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 no ¡No! No me toques, no me toques Porque tú no sabes dónde he estado ¡Dónde estás, bimbo! Aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí Me hizo la fintota, eh La fintota ahí Finturris Como que ya se pasivoó Pero... ¡Hijo de tu madre! ¡Uh! Aproveché el bug, aproveché el bug Aquí está el bug Ese, eh, estoy pegadito ¡No me viste, perro! ¡No nunca me viste venir! No te acerques tanto, hijo ¡Ay, hijo de su madre! Me está orillando aquí ¡No, no, no! ¡No abras la boca! ¡Eso! ¡Ay, hijo de su madre! Es que estos güeyes son invencibles ¿O qué carajo? ¡No! ¡Eso, eso! Mira, aquí ya Ya encontré el bug ¡Ya encontré el bug! ¡Ay, no! Ya me, ya me safé del bug Mira, se quedó impresionado ¡Wow! ¡Ese güey encontró el bug! ¡Ya muérete! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Ay! ¿Y este güey es el final? No, este güey no es el final ¡Hijo de tu metraguesa, pincher! Piedra con patatas, hijo Con todo y patatas ¡Ándale! Aprovechando el bug, mijo ¡Ay, cabrón! Llega un punto en el que este cabrón Se pone muy lejos Y luego muy cerca ¡Ve! ¿Cómo me pegaste, hijo? ¿Cómo me pegaste? Ni tú sabes, cabrón Ni tú sabes ¡Chingada! ¿Cómo voy a morir aquí? Me voy a enfrentar ¡Chingada! Voy a enfrentarme Porque este no me acuerdo No es el jefe final Estoy mil por ciento seguro Y si lo es Pues qué chafa, ¿no? Y entonces ¡Carajo, carajo! Está impresionado ese joven Es que lo dejamos Bucky abierta Eso ¿Ya te quieres morir, hijo? Cómete esas donitas ¡Chingado contigo! ¡Ahhh! ¡Chingado contigo! Es que no se puede, hijo ¡Ay, güey! O sea, sin quererla esquive ¡Maldita se me está ahogando! Ahí está, ahí está, ahí está Y no parece que se... Mira cómo el fin está Hijo de su madre ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Equivación total! Venga, ahora sí, ahora sí Ahora sí ¡Una! ¡No, cabrón! Cabrón, cabrón, cabrón Ahí está, ahí está, cabrón Ahí está, hijo de su madre ¡Wey! Es que ¿por qué me pegas, carnal? No quiero repetir el nivel ¡No quiero repetir el nivel! ¡Sí, estaba arriba! ¡Estaba en el bug! ¡Chinga! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, cómo chingados No, pinche... Dinosaurio, me lo vas a pagar, cabrón Me lo vas a pagar, hijo de tu madre ¡Ah! Rayito colombiano Es que es inevitable el chingado rayito No sé si ya pa' qué me muevo Así que me va a dar, o sea Vámonos, vámonos rápido Que aquí espantan No te caigas Por el amor de Dios Vamos a perder Unas vidas importantes Con este cabrón Con el pinche mono ese Vamos Aquí es rápido ¡Eso! ¡Eso! Estamos jugando así Pro player, eh Pro fucking player ¡Eso! 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 ¡Ay, no! No nos faltó matar a este güey en el aire Y hubiera sido perfecto ¡Cabrón! Perdón No estés diciendo tantas groserías Porque esto es un canal cristiano ¡Bum! Ahora sí, hijo Ya regresé Más fuerte que nunca Con más power Más inteligente Más hábil Más genial ¡Chinga eso! Y más de lo mismo Donitas bimbo, hijo Sí, sí, sí Ven, ven Tengo que me tarde a uno Nada más No sé si no No le doy Nada más ando desperdiciándolo, güey ¿Y por qué no puedo saltar en ese? ¡Fu! Ahora resulta que eres el más chinguel de los ¡Hijo de tu madre! ¿Está? ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ah! ¿Qué hora salió esa madre? ¿Qué hora es? ¿Hijo de tu madre? ¿Es hijo de tu madre? ¿Es hijo de tu madre? ¿Eso? ¡Chin! ¿Estás ahora contigo? No puedo creer Es que me salvo de una Y me trago otras veinte, cabrón ¿Ya no? No le doy ninguno, cabrón Tienes que concentrarte, carajo Es que si no es uno, es otro Pero además tengo una maldita vida, ¿no? ¡Es que todo me da! Deja de ir por esa madre ¡Hijo de la chingada! ¿Para qué sirvió esa chingada? Para nada Para dos cosas Para ni madre Y para todo Es que pinches piedras, carajo A ver, ahora sí, hijo de tu madre Me estoy viendo hábil Me estoy viendo hábil Y ya mejor no hablo Porque es cuando me va mal Mira, mira, mira Es que esos güeyes tienen como Cuarenta mil de vida, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡Date venir! ¡Hijo de tu madre! Es que eso es imposible Solo en estos pinches juegos Te decían desesperar tan fácil, cabrón ¡No! ¡Hijo de! ¡Te agarré! ¡Te agarré! ¡Te agarré! ¡Te agarré! ¡Antes de que! ¡Uuuh! ¡Chingao! Mira, piedrón ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! El piedrón es que estoy seguro Que falta otro cabrón Este no es el último ¡Chingao! Es que también me da por todos pinches Apenas me toca el pinche cabello Y ya me... ¡Este güey no se muere! ¡Chingada madre! Ojalá te mueras ya Bueno, ya te extinguiste, cabrón Ya con eso tienes ¡Chingao! ¡No me fintes, perro! ¡Te va mal! ¡Órale! Te dije que te iba mal Pero... Aquí viene algo Aquí viene su pinche bocota asquerosa Mira, la pinche piedra Que no me da nunca No me da La pinche piedra no me da ¡Wey! ¡Hijo de su madre! Por fin aprendí a agacharme Es que este güey Tiene dos milenios de vida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué traes ahí, cabrón? ¡Uf! ¡No, no, 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 no! No es que quiero saber ¿Qué pasa, cabrón? ¡Hijo de la rechistosa! Es que no se vale ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡No! ¿Por qué es el no? ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¿Cómo crees? ¡¿Cómo crees?! ¡No! Tengo que jugarlo de nuevo ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, ahorita ¡Pausa! ¡Ahíta volvemos! Tres horas después ¡Y ya estamos de vuelta! Es que esto de pasar otra vez el maldito juego completo es un martirio ¡Todo el maldito juego de nuevo! ¡Ay, qué viejo! ¡Ay! Por un poquito me pasó arrojando ¿Va? ¡Todo el maldito juego! ¡Todo el maldito juego de nuevo! ¡Y fue muy muy estresante! Llegué con un poquito más de vidas ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Me vi hábil! ¡En algunas de las misiones me puse al tiro! ¡Significa que vamos a tener una mejor oportunidad contra este carnal! Vamos a ver cómo nos va Este carnal ya vimos que... ¡Ay! ¡Me traje el fueguito! A ver qué onda Porque en una de esas el fueguito es lo mejor de la existencia ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No, hijo de tu madre! ¡No, ya lo feo que eras! ¡No es cierto! ¡No es cierto, granal! Tú tranquilo, tú tranquilo No me fientes No me fientes Porque sí me enojo ¡Ahora! ¡Ravíntale el fueguito, papu! Porque si no, aquí nos vamos toda la pinche tarde tratando de matar a este rey ¡Uas, aguas, aguas! ¡Eso, eso! Tú tranquilo, papu Tú tranquilo La cosa es calmada, hijo La cosa es calmada ¡Pinta, pinta! ¡No, güey! ¿Cuál pinta acabas de meter? ¡Un chorrocazo del tamaño del... ¡Ay, qué bra... ¡Ah, no! ¿Por qué me pegaste, madre? ¡Mira! Ahí sí, ahí sí aceptó que me dio Pero hay otras que de maleta para nada te pegan ¡Hijo de tu me asalto mucho! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Ay, cabrón! Es que este güey sí lo subestimé desde el principio, ¿eh? ¡Hijo de tu madre! ¿De dónde sacas esas? Me vas a fintar, me vas a fintar, la finta, la finta ¡Ay, pintejo! Me estoy yendo como gorda en tobogán ¡Chinada, madre! ¡Estrategia, caramba! ¡Estrategia! ¡Hijo de tu madre, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, sí le di! ¡Mira, qué buena pregunta! ¡Me chilla, me chilla! ¡No, carnal! ¡No, ¿cómo? Bien, sabes que no me das, carnal Bien, sabes que no me das, pero... ¡Chinga! Ese me lo comí horriblemente Es que luego, cuando más de esa madre Ya no lo alcanzo No, ya valió madre ¡Ah! ¡Qué tonto, qué tonto, qué tonto! ¡No lo alcanzo! Ya está, ahora sí ¡Chinga! ¡Dos golpes! ¡Malditas, eh! ¡Malditas, eh! ¡No digo dos golpes en un solo chingadaso! ¡Malditas, eh! ¡Eso traba, eso traba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso, eso, eso, papá! ¡Eso, eso, eso, papá! ¡Tranquilo! ¡Eso para sobres! ¡Eso! ¡Este güey no cambia de color! ¡Qué chingados! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo buena! ¡Venga, venga, carnal, venga! ¡Vamos a pasar esto! ¡Uf! Los chistes acostumbranos a sentir muchos ataques feos ¡Hijo! ¡Es que esa está muy cerca, güey! ¡Chinga! ¡Me saca de perro! ¡Esta! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡No! ¡Chinga! ¡Oh, con tus pinches dobles! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Hijo de tu madre! ¡Cabrón, cabrón! ¿Cómo quieres que me quite eso, güey? ¿Cómo quieres que me quite eso? ¿Es que eres un cabrón? ¡Ahí está, ahí está! ¡Otro, otro, otro! ¡Cabrón, otro, otro! ¡Comete otro! ¡Pinches piedras! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Me voy al cielo! ¡Voy con papá Dios! ¡Ah, pero eres cabernico! ¡A tal vez no existía papá Dios! ¡Me voy a papá Dios con la anícola! ¡Pero no el que conocemos y amamos! ¿Verdad? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ya aprendí! Bueno, así que ya es que aprendía, ¿no? Porque ahí viene este cabrón otra vez ¡Eso! Estas pinches piedras, hombre ¡Némesis! Las piedras y el pinche huesito perastroso ¡Quierta por foco y me lo traigo, eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Dame, dame, dame! ¡Y entonces un corazoncito más! ¡Ay, cabrón! ¡Faltan cinco golpes! ¡Cinco pinches golpes este cabrón! ¡Uf! ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Vale, hijo de tu madre! ¡Ya muérete! ¡No, no, no, no! ¡Uy, cabrón! ¡Tengo un pedro! ¡Ay! ¡No más faltan tres! ¡No más faltan tres! ¡Son tres golpes precisos! ¡Chinga de la madre! ¡Estoy trabando todos! ¡Con patatas! ¡Eh! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Me pongo nervioso! ¡Me pongo nervioso! ¡Órale! ¡Pinches piedras! ¡Y, por fin había tomado una piedra! ¡Ah, carajo, carajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Le quedan dos! ¡Le quedan dos! ¡Ah, esquivaste! ¡Esta es a como un dios, carajo! ¡Hacia abajo! ¡Ah, sí, carajo! ¡Ah, sí, carajo! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Estoy ganando? ¡Pues no, papá! ¡Pues no, papá! ¡Sí, Dios madre! ¡No! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ah, cómo puedes! ¡Ah! Es que yo sé que no eres el último ¡Por eso me duele gastar una pinche piedra! ¡Ah! ¡Por fin, cabrón! ¡Por fin! ¡Hola, muchachona! ¿Dónde estabas? Pudiste haber echado una porrita y me iba mucho mejor, chingao Y ahora más, vamos adentro de las entrañas ¿Sabía que no era el último? ¡Esto lo veremos en el siguiente video de esta serie de Joe & Mac del Super Nintendo Ya estamos en las entrañas de este carnal Suscríbanse, denle like, comenten y compártanlo que nos va a ayudar un buen alca... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Un buen alcalde! Nos vemos en el siguiente video de la serie donde veremos el final, supongo Yo soy Chad ¡Bye!